Hay muchos personajes, hay muchas personas, muchos hombres y mujeres en la Biblia que han marcado una pauta y nos sirven como inspiración, como modelo. Podemos hablar, por ejemplo, de Abraham, un hombre lleno de fe, un hombre que a pesar de su avanzada edad, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no titubeó un momento y dijo, pero señora, ¿dónde me vas a llevar? No, dice la Biblia que Abraham obedeció y se fue, sin saber a dónde iba, pero tenía puesta la confianza en Dios, que era el que lo había llamado y el que le estaba guiando. Amén. Abraham siendo un hombre viejo, sin hijos, su esposa, Sara estéril, pero Dios le prometió descendencia, pero es que yo soy viejo, ¿cómo me darás descendencia? Y mi esposa además es estéril, pero a través de la fe. Dice la Biblia que Dios le dio a Abraham, ¿y cuántos hijos tuvo Abraham? Con Sara tuvo a Isaac y con Agar tuvo a Ismael, ¿verdad? Y después, para promulgar o para que demostraba más la fe, Dios le pide que sacrifique a ese hijo que le había dado. Y sin embargo, Abraham no titubeó y le dijo, no le protestó al Señor y le dijo, Señor, pero si tú me diste a este hijo y me dijiste que en él sería la descendencia, ¿por qué me lo vas a quitar? No, Abraham obedeció e iba a sacrificar a su hijo. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? De lo que pasó ahí en adelante. O sea que Abraham esta mañana puede ser un hombre digno de imitar para nosotros. Podemos también hablar de José, o hemos escuchado hablar de José. José, un joven que lo podemos catalogar como soñador, un joven que fue menospreciado por sus hermanos porque en sus sueños él les mostraba y les decía que iba como a gobernar sobre ellos. Y a raíz de eso, sus hermanos se enojaron contra él e intentaron matarle. Y todos conocemos la historia o la hemos escuchado, que después José llegó a Egipto y como era un hombre que halló gracia ante Dios, dice también que estando en la casa de Potifar, dice que halló gracia ante los ojos de Potifar también, dice la Biblia. Amén. Y lo puso en Señor, y lo puso como mayordomo de esa casa. Y solamente Potifar era el que era mayor, el que tenía más potestad después de José. También podríamos hablar o hemos escuchado hablar de Moisés, un hombre que dice la Biblia en Hebreos 11, podemos leerlo un momento, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenía un estatus, tenía algo, digamos, estaba en cuanto a la clase social de ese momento, estaba en un estatus alto. Pero a él no le importó eso, sino que él vio el menosprecio que tenía su pueblo, cómo era humillado su pueblo. Y dice que él prefirió antes eso a las cosas que le estaba brindando la casa de Egipto o el mismo Egipto. Y todos conocemos la historia que Moisés, Dios escogió a Moisés para que sacara a Egipto de Israel y lo llevara hacia la tierra prometida. Una alabanza al nombre de Jesús. También hemos escuchado hablar de Josué y de Caleb, dos jóvenes que fueron a investigar la tierra que Dios les daría por heredad. Pero esos dos jóvenes fueron los únicos que llegaron, mientras los otros llegaron con malas noticias, diciendo que no, no podremos conquistar esa tierra. Porque allá están, hay grandes ejércitos, hay gigantes. Josué y Caleb estuvieron allí y dijeron, no señor, Dios nos entregará esta tierra en nuestras manos, Dios irá con nosotros. Son jóvenes dignos de imitar también, ¿verdad? Un alabanza al nombre de Jesús. Hemos escuchado hablar de David. Un jovencito que era pastor de ovejas y cuando fueron a nombrar rey de los hijos de Elí, de Isaí, perdón, todos estaban allí reunidos. Pero David no fue tenido en cuenta, sino que estaba por allá apacentando las ovejitas. Era menospreciado, pero tenía el corazón que era acepto y que era agradable a Dios. Y todos conocemos o hemos escuchado la historia de David. Que mientras aquellos hombres a quienes el profeta dijo, este va a ser el rey, estaban allí en la guerra y eran desafiados por los filisteos. Eran desafiados por el gigante Goliat. Y estaban de pronto amedrentados. Llegó aquel jovencito y dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Un joven que es digno de imitar esta mañana también, podríamos decirlo, por la valentía y por la confianza que tenía en Dios. Un alabanza al nombre de Jesús. Hemos oído hablar de Daniel. Un hombre que fue llevado cautivo, junto con, estuvo también con Misael, Ananías y Azarías. Y aquellos jóvenes, de pronto se les, el edicto que había, que tenían que postrarse y que tenían que adorar a una estatua. Y a Daniel se les decía que no podía rendirle culto a más nadie, sino al rey de la época. Pero él no se amedretó a pesar de eso, sino que dice la Biblia que él oraba tres veces al día. Abría las ventanas porque él no temía lo que le podían hacer los demás, sino que estaba confiando en el Dios que todo lo puede, en el Dios en el cual él tenía la confianza. También los jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Estos jóvenes prefirieron antes morir, antes que adorar a dioses ajenos al Dios que ellos habían reconocido y es el mismo Dios que tenemos nosotros aquí esta mañana. Un alabanza al nombre de Jesús. Son jóvenes dignos de imitar también. Podríamos hablar o hemos escuchado hablar de Jeremías y quiero que le damos un momento en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 verso 5 dice Antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah Señor Jehová, es aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño porque tú, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Un joven que quizás decía Señor, yo no sé hablar, Señor, yo soy un niño todavía. ¿Qué voy a decir? Pero un joven que Dios le dijo, no digas eso porque yo voy a estar contigo. Y el mensaje esta mañana para nosotros a través de Jeremías es que confiemos que aunque nosotros no sepamos hablar, quizás no seamos letrados, quizás no tengamos muchos estudios, pero el Señor estará con nosotros todos los días y Él nos guiará y Él nos ayudará y Él nos dará palabra para hablar de su nombre. Una alabanza al nombre de Jesús. Jesús, hemos oído hablar de Isaías. Cuando Jesús dice, ¿quién ha creído? Dice, ¿a quién iré y quién enviaré por nosotros? Y entonces dice la Biblia que Isaías dice, he aquí, envíame a mí. Un ejemplo digno a seguir para que le digamos al Señor esta mañana, he aquí, envíame a mí. Hemos oído hablar de Elías. Un profeta que oró para que no lloviese y después oró para que lloviese. Un profeta que estuvo dispuesto a desafiar a los profetas de Baal, 450 de ellos, y Él, confiando en Dios, hizo descender fuego del cielo. Hemos oído hablar de Eliseo. Un joven que estuvo siempre allí a las puertas pendientes de Elías. Y un joven que quería servirle y cuando Elías le decía, quédate aquí, él decía, no Señor, no me pidas que me quede porque yo iré contigo. Porque él sabía lo que podía heredar de Elías. Una alabanza al nombre de Jesús. Recuerde lo que le dije al principio. Es mi tiempo y es mi hora. Y todos estos hombres, hemos escuchado muchos más personajes de la Biblia que nos pueden servir como ejemplo, que nos pueden servir como inspiración. Y en algún momento cuando yo recién empecé a servirle al Señor, empecé a seguir los caminos de Dios, recuerdo que un día le dije al Señor, o en mi pensamiento pues, decía, yo quise haber, quisiera haber estado en esos tiempos, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Moisés, en cualquiera de esos tiempos, o en los tiempos de Jesús para verle tal como Él es. Pero el Señor a través de una predicación, recuerdo, y me dijo, y quizás también usted haya pensado eso. No sé si ha sido su pensamiento, en mi caso sí lo fue. Pero recuerdo que el Señor me dijo un día en una predicación, dijo, tú eres bienaventurado. Hoy, en el tiempo que estás, nosotros somos bienaventurados. Y hoy no está Abraham, ese hombre de fe, pero está usted y yo, está usted y estoy yo, que también podemos ser hombres, y que usted, hermana, puede ser mujer de fe. Una alabanza al nombre de Jesús, porque nosotros estamos aquí por la fe, y aunque no le vemos al Señor por la fe, sabemos que Él está en medio nuestro, y hemos comprobado las maravillas que Dios ha hecho a través, cada día en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hoy no está José, pero está usted, estoy yo, que con nuestro ejemplo, que con nuestro temor a Dios, Dios nos puede colocar en grandes lugares, y nos puede colocar en estima ante los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque es mi tiempo y es mi hora. Una alabanza al nombre de Jesús. Hoy no está Moisés, pero está usted y estoy yo, que debemos renunciar a las cosas de Egipto, que no nos llevan a ningún camino, sino que debemos aferrarnos, y a pesar de que el mundo nos vitupere, a pesar de que el mundo diga lo que quiera decir de nosotros, nosotros debemos mantenernos confiados en el Señor, porque Él ha prometido guiarnos a la tierra prometida. Una alabanza al nombre de Jesús. Hoy no está Josué, hoy no está Caleb, pero hay jóvenes aquí esta mañana, que pueden decirle al mundo, aunque otros digan, no es que yo no puedo seguir el Evangelio, porque es muy difícil, esta mañana pueden haber aquí jóvenes, que le digan, no Señor, en el nombre de Jesús nosotros iremos, y nos mantendremos fuertes, porque el Señor peleará con nosotros la batalla. Una alabanza al nombre de Jesús. Hoy no está David, pero aquí hay jovencitos, que se pueden parar en la batalla, y decirle al gigante, ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú, si conmigo está el más grande? Una alabanza al Señor. ¿Por qué es mi tiempo y por qué es mi hora? Es su tiempo y es su hora. Ya estos hombres hicieron lo que tenían que hacer, pero no nos debemos quedar solamente con sus ejemplos, sino que ahora yo y usted tenemos que ser los ejemplos. Una alabanza al nombre de Jesús. Hoy no está Samuel, pero el Señor está llamando. Y vea, si usted se ha dado cuenta, hay muchos hermanos, nuestros líderes que ya han partido con el Señor, otros que están haciendo uso de su buen retiro, y el Señor está llamando esta noche, esta mañana, perdón, no a Samuel, sino que está llamando a Yair, está llamando a Elizabeth, está llamando a Melqui, está llamando a Elizabeth, a Ruth, nos está llamando a todos, por nuestro nombre. Solamente tenemos que decirle, Señor, habla porque tu siervo oye. Una alabanza al nombre de Jesús. Hoy no está Daniel, pero aquí debe haber hombres llenos del poder de Dios, que aunque el mundo le diga lo que le quiera decir, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón en adoración a Él, porque reconocemos que el único digno de la honra, de la gloria, de la oración, es el Señor Jesucristo. Una alabanza al Señor. Hoy no está Jeremías, que recuerdo que alguna vez le conocían o le decían, lo identificaban como el profeta Llorón, porque se lamentaba, lloraba sobre Jerusalén, sobre la condición de Jerusalén. Pero hoy está usted, es mi tiempo, es mi hora, está usted, estoy yo, y el mundo gime. Las almas gimen por el pecado, y es nuestro tiempo de decirle al Señor, y de actuar para rescatar a los perdidos, para rescatar a aquellos que están allá. No está Jeremías, pero está usted, y estoy yo esta mañana. Aleluya. No está Isaías, pero aún allá, pero aún hoy, está el llamado del Señor, diciendo, a quién enviaré, y quién irá por nosotros. Este mes, en las misiones estamos orando por las obras en proyección. Aquí, en nuestro pueblo, hay obras en proyección. Siempre que hablamos de misiones, quizás nos elevamos a otros países. Y sí, eso está bien, pero recuerde que aquí también estamos haciendo misión. Recuerde que allá en la sierra, en las veredas, aún hay lugares que necesitan, de alguien, necesitan de usted, y necesitan de mí, que se les hable del Señor Jesús. Hoy no está Isaías, pero el llamado sigue esta mañana. ¿A quién enviaré, y quién irá por vosotros? Y no sé si esta mañana, haya alguien que le diga al Señor, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Una alabanza al Señor. Hoy no está Elías, pero allá afuera, siguen habiendo muchas personas, que le adoran, y le exaltan, a otros dioses, que no tienen importancia. Pero sí está usted, y estoy yo, que tenemos, dice la Biblia, la palabra profética más segura, y con ella debemos demostrar, que Jesucristo es Dios, y que solamente en Él hay salvación. Gloria a Dios. Hoy no está Eliseo, pero no sé si hay alguien que quiera pedir doble porción. Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras para, y te lo daré cuando yo sea, y te lo daré. ¿Y qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Doble porción. Hoy no está Elías, hoy no está Eliseo, pero hoy está mi Rey aquí, que puede dar doble, triple, y puede dar la porción, que usted le quiera pedir esta mañana. No sé si hay alguien aquí, que le quiera decir al Señor, Señor, yo quiero esa doble porción, porque es que, es mi tiempo, y es mi hora. No es tiempo de quedarnos ahí estancados, y está bien, que estamos viviendo una situación difícil, y quizás no es lo mismo que antes, si estamos acostumbrados a la multitud, estamos acostumbrados a las reuniones, pero no, así como las cosas se van, han ido cambiando, así como hemos tenido nosotros que ir evolucionando, ir cambiando en ciertas circunstancias, también la predicación, usted, tenemos que seguirla, a través de las redes, no sé, a través del chat, no sé cómo puede hacerlo, pero no nos quedemos callados, porque allá afuera hay gente, que nos está necesitando, que necesita al Señor, y no podemos ser como Jonás, que cuando fue enviado a una ciudad, que iba a ser destruida, él prefirió huir, y usted sabe la historia, pero sí podemos ser como el segundo Jonás, que cuando Dios le dio la oportunidad, él predicó en Nínive, y dice la Biblia que la ciudad se arrepintió, y Dios se arrepintió de destruir la ciudad, allá afuera hay gente que necesita del Señor, y usted y yo no nos podemos quedar callados, porque si nosotros callamos, ellos pueden morir, así que mi hermano, es tiempo de que demostremos, que estamos de corazón con las misiones, es tiempo de que demostremos, que si los personajes nos inspiran, o de que nuestro pastor nos inspira, o de que nuestros presidentes de la iglesia, o nuestros líderes nos inspiran, sí, pero es tiempo de que nosotros actuemos, es tiempo de que nosotros seamos, los que coloquemos el ejemplo, y que nosotros podamos inspirar, perdón, a las generaciones que vienen tras nosotros, yo les invito a estar en pie, estimados hermanos, hay un apartado de un poema, dos estrofas, corona el Señor te está guardando, hermanos valientes, empuñemos la bandera, que Cristo nos espera, como buenos combatientes, el maestro va adelante, como nuestro general, vamos a luchar, vamos a vencer, seamos como el que se entregó, por completo, sin importar el sufrimiento, hagamos todo igual, y veremos que al final, habremos todos vencidos, y estaremos con mi Cristo, allá en la eternidad, recuerde mi hermano, que si usted y yo callamos, alguien puede morir, sin conocer al Señor, es mi tiempo, y es mi hora de actuar, Dios les bendiga.